Mirá, te voy a dar varios tips para reuniones difíciles, para esas negociaciones que muchas veces no sabemos y no estamos articulados, hay una confusión, pero fíjate, yo no sé si te has dado cuenta que en estas, por ahí, reuniones de que hay que hablar de salario, que hay que hablar de promoción, que hay que hablar de review, estas cosas que no nos ponen cómodos. Hay tres razones, tres problemas fundamentales que siempre se aparecen acá. Uno es que uno no puede articular su respuesta, uno está un poco nervioso y uno no ve cómo articular la respuesta y esa pregunta que no nos la esperamos. Por eso te voy a dar varios tips, pero eso es una situación que nos pasa. La otra es que no estamos preparados y damos cualquier respuesta. Muchas veces sucede que yo siempre recomiendo acá bajar esta hoja, esta hoja que tiene 10 preguntas para prepararte en toda negociación, en toda reunión difícil, en toda... Y vos podés ver cuál es realmente el objetivo, cómo te vas a preparar, qué logistas, y eso te va a ayudar a articular y en no dar cualquier respuesta, porque cualquier respuesta te va a dar el resultado que vos no querés, que vos no te mereces. Y el tercer punto de los nervios. Entonces, son las tres cosas. El tercer nervio es donde uno pierde el control. Pierde el control por los nervios, uno no se da cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo, y eso genera que no logres lo que te mereces, lo que querés, lo que realmente podrías lograr. Por eso, déjame que te comente estas tres estrategias que te van a ayudar muchísimo a lograr esto. Y en mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro más estrategias de esto y cómo negociar, cómo discutir estas cosas. Toma nota, cuando te dé esta estrategia, por favor, toma nota, fíjate, comentame cuáles son las que más te gustan, porque todos tenemos esa reunión difícil, esa reunión de trabajo, esa reunión para ver cómo nos ha ido durante el año, o para pedir un aumento de sueldo, o no. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tenés que hacer? Primero, tenemos que tener mucho cuidado con los nervios. Yo creo que eso es lo más clave. Y lo clave acá es que controla tus nervios. ¿Cómo haces? Mirá, la revista de Harvard hizo un estudio, y en este estudio, Harvard, para aumentar la confianza, y te vas a matar de risa, presta atención, presta atención, pero para aumentar la confianza, dice que te pares, ¿no? Te pares en una posición como Superman, una posición donde estés bien seguro de vos mismo, confident, le dicen ellos. Viste Harvard. Bien seguro. Te pares y te afirmes, aunque sea un minuto, dos minutos, en el baño, te apres y te afirmes. Y respires profundamente. La respiración, el aire, hace que empecemos a circular, empecemos a darnos cuenta de nuestro cuerpo y nos tranquilizamos. Entonces, hace eso para aumentar. Dice que aumentamos un 20%, incrementamos la confianza. Y es verdad, uno se siente mejor. Próbalo. No, y lo haces por dos minutos. Te vas al baño, cualquier persona pida al baño, te vas a un cuarto donde no haya nadie y estás. Esa es una posición, ¿no? Con los brazos abajo, bien posicionados en el suelo. O si no, la otra es la que yo le digo Rocky Balboa, donde, ¿viste Rocky cuando está en Filadelfia y levanta? Entonces, respira, respira hondo, respira profundo, tranquilízate, tenés que confiar en vos mismo, tenés que sentirte que estás bien y que podés. Eso es una gran forma de controlar eso, que empecemos a trabajar antes de la reunión, ¿no? Porque la reunión se puede tornar difícil, pero cuando uno se prepara, uno empieza a contestar mejor porque uno está internamente comunicado con uno mismo. Ese es el primer secreto, ¿no? Que lo dice Harvard. El segundo secreto es la preparación. Te comenté acá abajo, hay una hojita y un link, una hoja con las 10 preguntas. Y, mira, la gente no se da cuenta, pero cuando uno no se prepara para ver debilidades que van a caer en la mesa, que se van a nombrar y las evitamos porque no estamos preparados, eso te va a perjudicar. Yo lo que te digo es, por lo general uno se prepara y uno entiende todas las fortalezas que uno tiene y uno trabaja en eso. Pero lo que pasa es que no solo eso se va a ver en la negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las debilidades que los otros nos pueden preguntar, pueden cuestionar, nos quieren saber sobre eso. Las vamos a identificar y en vez de ocultarlas, las vamos a llevar nosotros a la mesa. Las vamos a traer a la mesa, las vamos a decir, vamos a decir, vamos a contestar, vamos a llevarla de tal forma que decimos, mira, yo sé de esta dificultad, por ejemplo, tengo dificultad en la entrega porque varía la mercancía con la que producimos. Entonces, yo tengo esta dificultad, estamos haciendo esto, esto, lo otro, y da una respuesta de cómo estás trabajando para avanzar en eso. Eso, te parezca o no, le da una sensación a la contraparte de que esa debilidad es una fortaleza porque ellos están trabajando. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellos saquen de vos. En una reunión, cuando uno sabe que tiene una debilidad, en vez de ocultarla, prepararla. A lo mejor no quieras vos traerla a la mesa, está bien, está bien, no la traigas a la mesa, pero prepárate. Y decir, qué bueno que me preguntás el tema de las entregas. Eso es justamente algo que quería hablar. Mira, nosotros tenemos problemas de entregas porque la mercancía viene de acá, de acá y tenemos eso. Pero nosotros estamos planificando y estamos viendo y tenemos esto, lo otro, te vamos a avisar. Nos gustaría. Entonces, eso le da esa sensación de control tuyo en el tema. Entonces, da una confianza. Es distinto a que ellos saquen un tema y que vos no sepas cómo contestar. Mira, sí, en realidad, yo no te quería decir o para hacerte sincero, ¿viste cuando te dicen para hacerte sincero? Esas cosas, no. Eso no, cuidado. Entonces, acuérdate, controla tus nervios, la postura, tu postura para ir de lleno, la preparación. Y el último punto es, ¿te acuerdas cuando hablábamos de cómo articulás? Bueno, para articular bien, tenemos que tener una perspectiva. Y cómo trabajamos con esa perspectiva. La mejor forma de trabajar con esa perspectiva, yo quiero que después de la preparación, después de estas 10 preguntas que las podés encontrar acá, link, lo encontrás, 10 preguntas para prepararte. Después de eso, que pienses, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus motivaciones? Tus motivaciones y por qué tus motivaciones pueden ser muy importantes para la otra persona en la negociación, en la mesa, en la discusión. Tu motivación. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores tenés? ¿Por qué tenés esos valores? ¿Qué es lo que estás valorando más de la relación con ellos, de la comunicación con ellos, de la comunicación tuya, de cómo estás trabajando, cómo te estás desempeñando, lo que se pueda llegar a discutir ahí? ¿Qué fortalezas son? ¿Qué fortalezas tenés? ¿Hablas dos idiomas? ¿Tenés recursos? ¿Tenés gente? ¿Te respetan? ¿Tenés alto nivel? ¿Has estado trabajando por mucho tiempo? ¿Tenés experiencia? ¿Cuáles son esas fortalezas que traes a la mesa? Y eso es bueno revisarlo, es bueno verlo para entendernos a nosotros mismos y para empezar a estudiar cómo voy a definir esta reunión. Cómo voy a, el motivo, cuando salga algo, yo puedo decir, mirá, nuestra motivación es hacer esto. Vos sabés que yo estoy siempre incentivado por hacer esto porque lo revisaste. Todo lo que revises va a salir en la, es como que cuando nosotros revisamos un cajón, revisamos, te estás mudando, revisamos un montón de cosas. Oh, mirá, tengo esta cosa, tengo tal otra, la voy a usar. Entonces, eso. Y el cuarto punto es la personalidad tuya, la personalidad y los skills, las habilidades que con esa personalidad tenés. Personalidad de estar viendo un video que te enseña sobre comunicarte mejor, negociar mejor, persuadir mejor. O sea, esa personalidad que te hace que sos una persona distinta, sos una persona que busca más. Y bueno, entonces, analiza eso. Analiza eso para hacer una respuesta adecuada. Buscá tranquilizarte en eso y buscarla adecuada. Porque nosotros, cuando vemos la motivación, cuando vemos los valores, cuando vemos la fortaleza, cuando vemos esa personalidad, esa perspectiva, esas habilidades que nosotros tenemos, nos da otra perspectiva. Esa perspectiva que quiero que vos la lleves a la mesa. Y la única forma de traer es que nos recordemos, lo veamos, lo analicemos. Por ahí, nosotros nos castigamos más de lo que deberíamos castigarnos. Y eso está mal. Tenemos que ser más positivos, tenemos que tratar de perdonar. Hay veces que perdonamos más a otros que a nosotros mismos. Perdonamos más a otra gente y que hasta perdonamos más a otra gente extraña que a nuestra propia familia. Eso está mal. Entonces tenemos que cambiar eso fundamentalmente en estas reuniones. ¿Cómo negociar con alguien, con esa persona? Con esa persona que es difícil. ¿Cómo hacemos? ¿Qué trabajamos? Te voy a dar cuatro ideas para que las veas, para que las pongas en práctica. Lo primero que quiero que sepas es que vos tenés que entender que la otra persona no es difícil porque quiere, sino porque le falta información para que lleguen a un acuerdo. Tenemos que entender que tenemos que ir a ayudar a la persona a que entienda la información que le estamos dando porque hasta el más sonso. Si uno sabe cómo hacer, cómo construir, cómo enseñarle la información, va a decir que sí y va a trabajar con nosotros. Por eso muchas veces cometemos el error de que los vemos difíciles, le ponemos el rótulo. Ah, son difíciles, pero el tema no es que es difícil. El tema es que es difícil llegar a ellos. El tema es que es difícil. No, son difíciles. Y no, el tema es que tengo que saber cómo mostrar la información, cómo trabajar con ellos para que ellos vean lo que yo estoy ofertando. Entonces, si el trabajo que yo tengo que hacer está bien hecho, las cosas van a cambiar. Entonces, la persona difícil, ¿no es cierto?, no va a empezar a entender que sí pueden ser muy difíciles, pero ¿cuántas veces ven esa gente, ese tipo que es intolerable, que nadie lo aguanta, pero alguien se sienta con él y le hace entender las cosas y ve, oh, bueno, que todos tenemos, nadie es perfecto. Pero el primer error como negociadores es que si vos vas y tratas de imponer el título de que es difícil, no te vas a dar cuenta cuál es la información que vos estás perdiendo, que vos no le estás mostrando para ayudarlo a capacitar, para ayudarlo a ver cómo puedes lograr el ganar-ganar o satisfacer los intereses de la otra parte. Entonces, ese es el punto uno, ¿no? Hay que falta de información. El punto dos es, el punto dos, la gente tiene limitaciones escondidas y hay veces que yo no puedo darte la limitación, yo no puedo explicarte cuáles mis limitaciones. ¿Por qué? Porque yo me pongo en una posición de vulnerabilidad y tengo miedo a que vos me utilices. Entonces, yo voy a decir, oh, qué sé yo, esta persona es más difícil. Y enseguida le pones el rótulo y te vas y dices, ah, no, no. Pero bueno, no, y bueno, pero como yo trabajé, trabajé en ver cuáles son los problemas que están escondidos. Suponente estás negociando la parte de salario y vos ves como, oh, no, la gente de recursos humanos son todos difíciles. Pero cuando empezás a comprender lo que pasa, la gente de recursos humanos tiene limitaciones del directorio, ¿no es cierto? Entonces, ellos no te quieren decir, mira, yo estoy totalmente limitado porque soy un idiota, porque no, 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 no te van a decir eso. Pero uno tiene que encontrar, uno tiene que darse cuenta, trabajar a ver cómo, cuál puede ser las limitaciones que ellos tienen. ¿Por qué ellos están diciendo que no? ¿Por qué ellos están diciendo, por qué se están poniendo así? Y yo tengo que trabajar, tengo que creer en que podemos llegar al acuerdo. Es la única forma, si estás positivo, si tu mente trabaja hacia eso, lo vas a lograr. Entonces, no juzgues, aprende a ver dónde están las limitaciones de ellos, dónde están esas limitaciones escondidas que las podés sacar y después decir, oh, mira, te puedo ayudar en esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Bueno, el salario es un problema, bueno, ¿por qué no me das más vacaciones? ¿Por qué no me dejas esto? ¿Por qué no me das un auto? ¿Por qué no me das? Uno trabaja dentro de lo que no son las limitaciones de ellos. Punto número dos, no se acuerde, la información. Segundo, las limitaciones limitadas, escondidas que ellos tienen. Tercero, tienen otros intereses claramente y vos no sabes cómo mostrarle que tus intereses y los de ellos se están alineando. Ese es el gran problema. Entonces, va a estar difícil porque no le interesa. Y hay gente que cree que todos tienen que ser amigos de ellos, que todos tienen que ser. No, hay gente que cree que, bueno, tienen su familia, tienen esto, lo otro y lo demás es periodo de tiempo y están, yo sé, como que quieren hacer las cosas rápido. Y vos tenés que respetar eso. No todo el mundo quiere trabajar y tener amigos y tener amigos donde trabajan. No todo el mundo quiere eso. Pero tenés que respetar la gente que tiene muy, muy exitosa y tienen familias hermosas. Y cuando trabajan, vos decís, vos, barro, al que barro, pero el tipo no está interesado, o la mujer no está interesada en eso. Entonces, yo tengo que buscar, si yo le estoy explicando bien que los intereses míos con los de ellos tienen alianza. Si están, se están, hay gente que dice, no, bueno, bueno, está bien, está bien, pero no. ¿Cómo lo busco eso? Primero lo que tengo que buscar es la motivación. ¿Qué motivaciones tienen ellos? Fuera del entorno, ¿qué motivaciones es para empezar a entenderlos? Pero entonces, siempre, lo primero, lo fácil es, oh, él es un difícil, oh, él es un idiota. No discuto que no lo haya, no lo discuto. Pero, ojo, he visto gente extremadamente difícil, extremadamente idiota, por decir, que logra excelentes, extraordinarios acuerdos y lo hemos cerrado con ellos. Pero el trabajo fue en dar la información, encontrar las limitaciones, buscar cómo los intereses nuestros con los de ellos están alineados, cómo los podemos alinear, cómo podemos trabajar más. Y déjenme que les cuente, hablando de esto, un ejemplo. Yo estudié en la Universidad de Manchester Business School en UK, en Inglaterra. Estuve haciendo mi MBA allá y cuando estábamos estudiando, yo tenía un profesor McDonnell, un profesorazo, él era el director de, creo que todavía es director, de ahí de Manchester Business School en Inglaterra, que él nos decía, hay muchos ejecutivos y él estaba trabajando en toda la Unión Europea, estamos hablando del año 2000, o sea que no quiero que vean qué viejo soy, pero estamos hablando del año 2000, estaba toda la Unión Europea y estaban bajando transaction costs, los costos de transacción, porque decían, claro, Estados Unidos no tiene costo de transacción, un ejecutivo puede viajar a otro país y esto y lo otro y se pueden transferir mercaderías, todo sin aduanas, sin esos problemas. Acá en Europa tenemos todo ese problema que para ir de un lado al otro, nosotros tenemos que, los ejecutivos tienen que perder, no es cierto, dos, tres horas, cuatro horas con los pasaportes, con la aduana, los productos, o sea que genera un costo que no estaba antes, ¿no? Y él dice que, me acuerdo que él decía siempre, cuando vos ves que hay gente que te dice, no, no, viste, estamos en esta merge acquisition, en esta unión de estas dos empresas no funciona, lo primero que la gente dice es, no, fue un problema cultural, o sea, eh, cultural, vos sabés cómo es, y claro, oh, sí, cultural, y todo el mundo se engancha a eso. Él siempre decía, el que te dice que es un problema cultural es porque te está diciendo que no entiende el problema, que no sabe un pepino de lo que ha pasado ahí, que han metido estas dos compañías y la persona que está opinando no sabe qué es lo que es la realidad en esas dos compañías. Y esto es lo mismo acá, cuando alguien dice, no, no, es una persona difícil, es porque no entiende sus intereses, no entiende los intereses de la contraparte, no sabe cómo trabajar para llegar, no sabe cómo llegar a la persona, no ha utilizado ninguna otra táctica que la sonrisita o lo que normalmente utiliza, pero claro, esta es otra persona distinta, no tiene que ver nada de cultura, si tengo una persona distinta, tengo que trabajar, tengo que llegar a ella. ¿Por qué? Porque hay dos factores importantísimos, que fundamentales en toda negociación. En toda negociación tenemos el factor relación, que esto me lo enseñó el profesor Stuart Diamant de la Universidad de Wharton, él siempre trabaja sobre eso, trabaja y explica todo esto. Stuart es apasionado, fue uno de los creadores de Project Management en Harvard Law School y Stuart siempre está apasionado por el parte de las relaciones. ¿Por qué? Porque él dice, tenemos dos relaciones, tenemos dos situaciones, o solucionamos la relación o solucionamos el resultado. Y entonces yo ahora te pregunto, ¿cuántas veces pasa de que yo por comprometerme con la relación, tener cuidado con la relación, destruyo el resultado? No, 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 destruyo el resultado. Y uno dice, sí, pero Pablo, teníamos que lograr tal cosa. O no, pero somos re amigos ahora. ¿Viste? Y a lo mejor el otro no es amigo tú. O al revés, destruye el resultado, hace un resultado espectacular, pero destruyó la relación. El otro dice, es la última vez que trabajamos con Pablo. O sea, y eso sucede. Entonces, son dos factores que quiero que vos tengas en consideración antes de poner el juicio, de juzgar a alguien en esto es difícil o no. Te va a ayudar muchísimo. El tema está en el negocio nuestro. Como negociadores, no está en trabajar en la cabeza del otro. Primero hay que trabajar en nuestra cabeza. Una vez que trabajes en tu cabeza, vas a poder atacar la cabeza, vas a poder trabajar. Ustedes vieron cuando vas en avión, estás en el avión, que te dicen, si tenés un nene, un hijo, no es cierto, lo tuyo y hay baja presión, ponete la máscara primero, después ayudar al otro. Esto es lo mismo. Hay gente que no arregla la cabeza de ellos y van y tratan de arreglar la cabeza del otro. Y eso no funciona. Así que no te olvides de esto. Si hay un problema cultural, es que no entiende lo que pasa. Si hay un problema, la gente es difícil. Y bueno, ¿y por qué? Entonces ahí uno puede pensar, bueno, ¿le he dado toda la información? Porque hay otro gurú en negociación que dice, no, bueno, tenés que agarrar y tenés que plantearte si te hablan mal. No, eso es otra cosa. La falta de respeto no quiere decir que sean gente difícil. La falta de respeto es algo simple. Si alguien te falta respeto y te pone a gritar, puede decir, mirá, no me siento bien trabajando así. ¿Qué tengo que hacer para que podamos hablar normal? No, porque ustedes, bueno, ¿querés que hagamos la reunión en otro momento? Porque esta es la información que yo tengo. Ah, porque esto son las limitaciones que ustedes tienen y yo te puedo ayudar. Uh, porque estos son los intereses tuyos, 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 y nosotros sí podemos satisfacer. Entonces, ahí sí va a dejar de gritar. Ahí sí va a dejar de hacerse el cabroncito, lo que sea. O sea, pero eso, ¿a quién le ayuda? O sea, si yo te doy el consejo, che, mirá, si alguien te grita, decir, no me grites, eso no es tu mamá lo hacía tu mamá. Pero ahora yo estoy hablando de negocios más importantes, cosas más importantes. Ahí tenemos que trabajar. ¿Cómo le cambias la cabeza? ¿Cómo le cambias la idea a un narcisista? ¿Cómo cambiamos la cabeza de un narcisista? Una persona que esté en líder, que esté en poder, ¿no? Es muy difícil cambiarle, porque él cree que las tiene todas claras, que tiene todo. El ejemplo típico es Steve Jobs. Steve Jobs, imagínate, Steve Jobs. Él dice, después que se va de la empresa y vuelve, cuando vuelve a Apple, viene y chao, cuando vuelve, dice, probé una medicina que no es muy rica, no es muy buena. Entonces, cuando él vuelve ahí, y empieza a trabajar, una de las primeras cosas era una persona muy difícil de convencer, muy difícil de llevar, y él no quería hacer un teléfono. Él no le gustaba las compañías de celular, él no quería trabajar con ellos. Pero bueno, ustedes saben, en el libro, una de las cosas que yo pongo en mi libro siempre es, las negociaciones más difíciles son justamente con ese tipo de personas. Con ese porte el narcisista, ¿no es cierto? El arrogante, el testarudo, el que quiere todo el control, el que quiere tener siempre control. ¿Cuántos vemos eso, no? El que quiere cuidar la imagen. Hay mucha gente que quiere cuidar la imagen, y por esa imagen están dispuestos a mentir, a engañar, a no incluirte en un email, a tratar de manipular la realidad. Entonces, eso es uno de los puntos claves, de cómo podemos trabajar. Fundamentalmente, si no tenemos solución a esto, si no tenemos solución, si no creemos que podemos solucionar el hecho de cambiarle la idea, cambiarle, persuadir a una persona egocéntrica, nosotros controladora, y bueno, ahí ya perdimos. Pues te voy a dar, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? De realmente cambiar a la otra persona. En mi libro yo te explico, uno de los puntos que hay, son las preguntas. Los puntos, las preguntas. Steve Jobs era muy difícil, pero la forma de cambiarlo Steve Jobs era exclusivamente haciéndole preguntas y haciendo que Steve Jobs piense que también es la idea de él, o que la idea es de él, ¿no? Según lo que dice, entonces lo iban convenciendo de a poco. Ustedes saben, en la empática y historia persuasiva, en el método nuestro, nosotros siempre decimos, nunca convenzas, nunca empujes mucho, porque eso va a ser contraproducente. Si vos moves a una persona de un lado al otro, siempre es contraproducente. Hay que moverlo de a poco, hay que ir de a poco. Y los puntos acá importantísimos son, ¿qué preguntas? Tenemos que acostumbrarnos a hacer las preguntas, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si? Pero, hacerlo honestamente y dejar que esta persona a la cual yo quiero persuadir, él me conteste. No darle todo la, todos los, o que no, esto pasó así, toda la realidad, todo lo, porque se va a empezar, va a empezar, justamente a encontrar, a tratar de encontrar las respuestas de por qué hizo, no, porque eso sí, dejar que, dejar que este narcisista o este líder, este controlador, este testarudo, dejar que él trabaje en la información. Es uno de los grandes problemas que como negociadores en la práctica tenemos. El Instituto de Negociación, nosotros somos apasionados por la práctica. Yo no creo mucho en todos esos teóricos que lo único que hacen es refutar y vender sus libros. La práctica lo dice, ayer, ayer tuvimos una reunión donde más de 20 participantes de todas partes del mundo donde discutíamos cómo influir, ¿no? Y escúchenme, quiero contarles porque es interesantísimo las cosas que escuchamos anoche. Dice, bueno, yo quiero, primero voy a investigar los puntos débiles. Fíjate que bien, investigar los puntos débiles de la contraparte. Yo sé que no es fácil, pero si vos, si vos investigas los puntos débiles de con quién estás trabajando, con quién estás hablando, y tenés más chance, te va a ayudar más a moverte, a movilizarte, a trabajar en lo que vos querés vender. Entonces preguntar en esos puntos débiles, preguntar ahí, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Podríamos probar? ¿Podríamos hacer esto? Algo, otra cosa es, nos hablaba, nos comentaba una persona cómo ella persuade, ella va y deja algo que le dé autoridad, que le dé, no sé, algo científico, un estudio, un research, va y se lo entrega para qué, para que eso esté conectado con ella, eso que puede traer, que a lo mejor la persona no lo lee, pero está conectado, le ayuda a la credibilidad de lo que está. Otra persona decía la educación, ir educando. vos fíjate cómo en la educación, antes, ¿cómo educábamos? ¿Cómo educábamos antes? Antes era masterclass directamente, el alumno escucha, se va a la casa y no hay preguntas. Hoy en día, cada vez más, la buena educación está justamente en la interacción. Por eso yo no creo en los cursos, en los cursos de negociación, yo no creo, yo no creo en esos cursos online de negociación, no, yo no creo, yo creo que sí creo en los programas, yo creo en el programa donde podemos interactuar, donde yo como coach, yo puedo escuchar, puedo ver, puedo interactuar, puedo ver en el grupo y el grupo se enriquece. Por eso, en el libro mío yo pongo más de 100 preguntas, porque el tema de buscar las preguntas, de buscar eso, de poner ejemplos, es la forma de lograr, es la forma de que la persona, yo no logro esos 90, 180 grados, lo que yo tengo que lograr es que la persona venga conmigo. Otra persona decía esto, esto es interesantísimo, dice, lo que busco es que mis intereses estén en forma, conectados con los intereses de la contraparte. Trabajo, trabajo en eso, trabajo en entender y yo te pregunto, vos estás trabajando en entender los intereses con la persona que querés persuadir, buscas, decís, bueno, este es un narcisista, este es un controlador, este es un controlador, como decimos acá, este está cuidando únicamente su imagen, ¿cuáles son los intereses de ellos? No busques explicarle todo a un narcisista, déjalo que él esté en control, déjalo, viste, porque si no se te va a poner, vas a buscar la confrontación y acordate de esto, que esto es, tomen nota de esto, esto les va a gustar mucho, esto es muy importante, por eso, les digo, preden atención, el narcisista, esta persona, este líder, no es una persona líder, no, no, no está, yo no quiero decirlo despectivamente, narcisista, sino que es arrogante, tiene, tiene mucho empuje, no es una persona fácil, esa persona tiene mucha confianza en sí mismo, y entonces, lo que yo quiero que vos pienses, es que, el conflicto le va a atraer, es una persona de mucha energía, por eso llegó a donde está, por eso, por más que esté en la computadora, pero cuando él dice las cosas, es una persona de mucha energía, y el conflicto, algo que no lo entiende, algo que lo ve por algo, es bueno en eso, porque si no, no hubiese logrado el éxito, entonces tenemos que pensar, el conflicto lo motiva, entonces yo, ¿cómo tengo que buscar, cómo tengo que tener cuidado, porque yo sé que el conflicto, le va a motivar al otro, a trabajar más duro, a movilizarse, a hacer los llamados, a prestar atención, a hacer esto, a hacer lo otro, entonces, para él no nos damos cuenta, de que, de que esta gente, ah no, eso no le va a interesar, bueno, no le va a interesar eso, pero si le va a interesar, que lo estás metiendo en conflicto, ¿no? lo que, que le estás, teniendo la reputación, que le estás tocando el control, que le estás tocando la imagen, etcétera, el punto está bien, está bien dicho, hay que, siempre tener cuidado en eso, acordate, esta gente, y yo te puedo asegurar, que vos también, que vos estás viendo, este video, estás viendo esto, porque sos una persona líder, no quiero decirte, que sos narcisista, y bueno, todos en alguna forma, somos narcisistas, con otras cosas, o sea, que eso, este, no en el mal sentido, pero todos de alguna forma, somos, todos, viste, porque valoramos nuestro esfuerzo, y lo defendemos, entonces, por ahí está el tema, pero la energía, la energía, de que produce el conflicto, el conflicto está ahí, no el conflicto está ahí, ya puede ser conflicto de ideas, ya puede ser el conflicto, de que no tenemos este cliente, no tenemos esto, eso genera, genera esa energía, entonces tenemos que aprovechar eso, aprovechar, dándonos cuenta, que bueno, que si genera eso, ¿en qué yo quiero que use esa energía? es la pregunta, si yo quiero que use esa energía, para atacarme a mí, y para, no, pero yo quiero que use la energía, para pensar sus ideas, y reconsiderar, sus ideas, y que empiecen a ser de él, no mías, no, ahí está la forma, de persuadir, yo lo digo en el libro, una de las mejores formas, una de las mejores formas, es que, el otro, te diga a vos, ¿cierto?, y esté de acuerdo con vos, lo que vos querés, que él diga, ¿no?, que ahí, hacia ahí, hacia ahí, atacamos, hacia ahí vamos, vale la pena, que, te esfuerces, que me esfuerces, que nos esforcemos, para, para tratar de ayudar, a la persona, que entienda, por qué es lo que nosotros ponemos, que podríamos hacer esto, imagínate, Steve Jobs, Steve Jobs, ¿no es cierto?, que dice, no quiero trabajar con los teléfonos, no quiero, le empezaron a trabajar, uno, uno de los ingenieros, escuché esto, uno de los ingenieros, le dijo, che, qué bueno sería, hacer esto, antes que lo haga, los Windows, ¿entendés?, como Microsoft, entonces, a eso, ¿qué es lo que está haciendo?, nunca temas negocios, le estás metiendo el miedo, estás ayudando a que el otro, vea, Steve Jobs, le está ayudando a que, Steve Jobs vea que hay un poco de miedo, que le dé miedo, que vea el competidor Microsoft, y Microsoft empieza a hacer, acuerdos con las empresas de networking de teléfono, ahí se le ponía el problema, lo importante es esto, que la mejor forma, la mejor forma de convencer a alguien que haga algo, no es diciéndole lo que él tiene que hacer, porque eso lo bloquea a un clase A, a un narcisista, a un arrogante, a un testarudo, a alguien que está en control, que tiene poder, si vuelve a decir lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, no, pregunta, nos olvidamos que para que el otro cambie, yo tengo que hacer mi trabajo, nos parece difícil, el tema está en que, en nuestra parte, nuestra cabeza, tiene que cambiar, tiene que adaptarse, pero lo puedo lograr a eso, únicamente, si yo tengo esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad de aprender de vos, en la forma de que vos sos un narcisista, de vos sos un controlador, de que vos sos un sabelotodo, es duro decir esas palabras, pero esas palabras nos pueden ayudar a nosotros, a evaluar la situación, todos en alguna forma, somos algo, tenemos algo de narcisismo, todos tenemos algo de sabelotodo, todos tenemos algo de terco, de obstinado, todos tenemos algo de eso, y lo importante es, saber estudiarnos a nosotros, saber ver, y saber cómo, yo puedo avanzar en eso, cómo necesito, y yo te voy a mostrar, ¿no es cierto?, lo que nos habla acá, que a mí me encanta, porque es justamente, ¿no es cierto?, el concepto de mi libro, en mi libro, en un tema de negociar, estoy continuamente a decir, hay que entender al otro, yo tengo que tener la flexibilidad, de entender al otro, tratar al otro, como el héroe de la película, tratar al otro, como la persona, que realmente necesita ayuda, y trabajar, ¿cómo?, con preguntas, el punto número uno, el sabelotodo, no sabe lo que no sabe, al sabelotodo, si vos venís, y le tirás toda esa teoría, todo eso, el sabelotodo, sigue pensando él, y te dice, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, y siempre inventan, y hacen esto, y macanean, y eso, y más nervioso te pone, ¿o no?, en mi libro yo hablo de esto, yo hablo de los narcisistas, hablo de esa gente manipuladora, la mejor forma es hacer preguntas, y hacerlo sentir bien, cómodo, para que él me conteste, empezar a estudiarlo, a la persona, esa es la única forma, que yo voy a poder cambiarle la cabeza, voy a poder cambiar esas ideas, voy a poder incluir otras ideas, pero él las tiene que decir, el secreto está, en que yo necesito ayudarlo a él, al que las diga, él que las presente, y mi ego, ¿no es cierto?, yo tengo que decidir, o quiero ego, o quiero el negocio, punto número dos, es, no sé, entonces, el obstinado, el terco, ¿no?, este, el problema acá está, en que esa persona, quiere tener control, ustedes ven, en mi libro, cuando yo hablo, cómo utilizar el no, cómo dejar que el otro, diga que no, y lo decimos, y le dejamos que diga que no, para qué, justamente me quiero ayudarlo, a que se sienta en control, se sienta, porque no lo tiene el control, yo hago preguntas, para que él le diga que no, para que él utilice el no, la pregunta es, no es un buen momento, para hablar este, ¿no?, no, sí, podemos hablar, por lo general, trae esa reacción, busca eso, busca que la persona, se sienta cómoda, que esté en control, los grandes, productores de Hollywood, no traen la idea, toda desarrollada, al contrario, traen ideas, y van tirando pedacitos, van tirando partes, y envuelven al director, envuelven a, a los otros productores, envuelven a la otra gente, ¿para qué?, para que ellos, se metan en la idea, y todos participen, es la forma de trabajar, la forma de ir construyendo, eso, es como, lo vas a, lo vas a sobrepasar, a un terco, lo vas a sobrepasar, a un obstinado, ¿por qué?, porque el obstinado, y el terco, va a empezar a trabajar, dentro de tus ideas, busca esa parte, busca, de nuevo, ¿viste por qué estoy hablando, de la flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad de aprender, aprender de ellos, pero yo tengo que ser flexible, ¿cómo voy a aprender de ellos?, porque ellos, no, no van a cambiar, del día a la mañana, no van a cambiar de golpe, si yo no hago, es aprender a cómo, cómo trabajar, para que, para que nosotros podamos dar, un plano, a la otra persona, que se sienta cómoda, a entregar, la información, que nosotros necesitamos, para poder cerrar, el acuerdo, busque esa parte, busca esa parte, hoy cuando estés, ¿cierto?, en la oficina, en el Zoom, en el Skype, cuando estés hablando, cuando estés trabajando, con la gente, busca que se sientan, sientan bien, ser flexible, en tu parte cognitiva, en tu parte de aprender, porque eso te va a dar, mayor potencia, en esto, el tercero que habla, es el elogio, al narcisista, y acá, acá aprendí algo fantástico, yo creo que el narcisista, necesita eso, pero no necesita para, para darle, ¿no es cierto?, porque tiene baja, este autoestima, como mucha gente cree, no, el narcisista, necesita ese elogio, para, estabilizar, su autoestima, y que, y que vea que hay un respeto, y que estamos trabajando, en el mismo plano, el gran secreto, es cuando, cuando lo hacemos, al principio, de la negociación, pero lo puedes agregar, al final de la negociación, cuando estás ahí, pensé que es brillante, poner ese elogio, poner ese respeto, mostrarle a él, ¿no es cierto?, que, vos ya vas al concepto, vas a las bases, no vas a, a discutir de él, o a molestarlo, a él en su ego, en su control, en eso, entonces, buscar, establecer esa confianza, te va a ayudar, a lograr el acuerdo, que es lo que queremos, y al final, al final de esto, que la persona, se vaya con una buena impresión, comprenda, asegúrame que esos elogios, están para que él comprenda, por qué, y cómo, y lo que estamos haciendo, es para el bien, de ambos, esta persona, cuando ve a alguien, que lo desafía, cuando ve conflicto, le da energía, entonces, ese es el cuarto punto, al que vamos, a la persona desagradable, que por lo general, se ve, esa persona, se ve en los argumentos, nos habla, en esos argumentos, y esos argumentos, son los que tenemos, que tener cuidado, y tenemos que ver, cómo los llevamos, adelante, así que no te olvides hoy, cuando estés, fíjate, controla esa parte, controla, él sabe lo todo, que todos tenemos de eso, pero controla el tuyo, y controla cómo podés ayudar al otro, haciéndole preguntas, porque él no sabe, lo que no sabe, pero no, no le impongas ideas, hacele preguntas, en lo segundo, ¿no es cierto?, el terco, el terco, hace como hace Hollywood, es simple, mostrarle cómo hace Hollywood, mostrar esa otra parte, mostrarle a ellos, que pueden agarrar, y tirar una idea, y hacerla más grande, hacerla mejor a esa idea, de forma tal, de que todos se beneficien, no, pero trabajá un ping pong con ellos, no lo dejes, no, no es un ping pong, no es que vos venís a controlarlos a ellos, que esa es la primera reacción que ellos tienen, cuando lo elogiamos, tengamos cuidado, que si yo presento mi caso, y yo estoy en una negociación, o estoy persuadiendo y lo presento, bueno, elogía al principio, y asegúrate que al final, esas dos partes, cubrite, y el cuarto, la persona desagradable, la persona desagradable, cuidado, es la energía, si yo le doy, si yo muestro conflicto, le va a dar energía, pensá vos, cuando vos ves conflicto, te da energía, ahí, la que no esto es justo, entonces, tenemos que manejar eso, que no nos aplasten, ver esa parte, ver, que la persona desagradable, tiene que trabajarla de forma, con preguntas, hacerla sentir bien, con elogios, para que, para que él vea, o ella vea, que la potencia cognitiva, que ambos tenemos, para aprender, es fantástica, pero, hay una flexibilidad, y él va a ser flexible, a la medida, de que vos, seas flexible.